Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este desfile militar 2023. Este es un episodio más de Asesvir en León, Guanajuato. Chicos, ya está por iniciar, así es que vamos a ver algunos militares, Guardia Nacional, vamos a ver las Fuerzas Armadas desfilando aquí en León, Guanajuato, este 2023. Así es que chicos, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿ok? Chicos, cada año vengo a este desfile y cada año se pone más interesante. Recuerden que hoy 16 de septiembre celebramos lo que es la Independencia de México. Así es que bueno, por eso es que están las Fuerzas Armadas, está Guardia Nacional, Serena, haciendo aquí su labor. Así es que bueno, los soldados acuérdense que en este día son muy importantes y así es que vamos a ver qué más nos encontramos, ¿ok? Hola, nos encontramos con estos niños que están vestidos de... Militar. 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 ¿Cómo se llaman? Yo, César. Marlene. Logan. Realmente me emociona demasiado encontrarme pues este tipo de vestimentas y que gente tan joven se esté pues inspirando en ser militar. ¿Estú de grande quieres ser militar? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les gusta mucho? Sí. ¿Sí? ¿Y sus papás qué les dicen si quieren? Sí, si quieren que también seamos. Muy bien, pues estudian mucho para que puedan llegar a ser militares. Saluden porque van a salir por ahí en las redes sociales. Bueno chicos, pues ya terminé el desfile. Realmente fue algo súper, súper rápido y me emociona muchísimo que ya pasó un año chicos, a partir de que habíamos venido. Los niños que vieron ahorita en los videos hace un año ya los habíamos visto, estaban también vestidos así de soldaditos. Ay, se ven mintiernos. Y bueno, pues yo les mando muchísimos saludos, ya nos tenemos que retirar ahorita a mi amigo Jairo, que le voy a dar créditos a Jairo porque fue quien nos estuvo ayudando a grabar aquí en el desfile. Van a ver las fotitos en Instagram, en TikTok y van a ver cositas por ahí. Así es que vayan chicos. Y bueno, los leoneses, gracias a todos los leoneses que vinieron a apoyar a los soldados militares. Eso lo hago con mucho respeto para todos ellos. Los quiero. Adiós.